Música Pues muchas gracias Panamá por la invitación, por tus palabras gracias a la Fundación Gustavo Bueno que es la que nos convoca en este momento y en estos días y bueno pues terminado con los agradecimientos vamos a ir al asunto el tema que han nombrado con el título de filosofía y religión Panoma surge en una conversación con Marcelino creo que vía correo electrónico comentándome que si se podía tratar este tema y si yo lo quería tratar le dije que sí y además se quedó como título pero yo creo que fue una elección un tanto no muy adecuada ¿no? porque si pensamos en el título filosofía y religión pues nos damos cuenta de que es un auténtico vacillelmo ¿no? que entonces pues ameritaría pues mucho tiempo para hablar para decir que es la religión que es la filosofía que no es lo mismo entonces yo no les voy a hablar de filosofía y religión sino que les voy a hablar de religión desde el materialismo filosófico ese va a ser el tema de la charla de hoy ¿no? de la conferencia como ha dicho Panoma el asunto lo voy a tratar en dos momentos diferentes que es en primer lugar el tratamiento de la religión como una esencia procesual como una institución que es y por otro lado la relación que tiene la religión con lo sagrado porque no es lo mismo desde luego una cosa son las cosas sagradas y otra las cosas religiosas y bueno la verdad es que a lo largo de los dos capítulos o momentos pues se verá que la cosa no son estancas sino que unas ideas estarán implicadas en las otras o sea que de lo que hablemos en el segundo capítulo ya habrá salido en el primero y luego en el segundo pues lo del primero también saldrá o viceversa creo que le he dicho lo mismo bueno voy a poner estas gafas vulgares no como las gafas tan bonitas que llevaba ayer Marcelino con ese colorón tan psicodélico bien bueno de entrada hay que señalar que la religión bueno también quiero decir en primer lugar que voy a seguir los textos de bueno de una manera pues lo más precisa que pueda ¿no? no quiero decir que vaya a hacer una una exposición canónica porque sería presuntuoso además teniendo en cuenta que voy a decir alguna cosa que igual pues como estamos en medio de unas polémicas pues muy enconadas ¿no? pues quizá Inglada podría sentar mal o sea que simplemente yo lo que voy a hacer es ajustarme a lo que dice bueno aunque luego pues desde luego que tendré que algunas conclusiones desde luego no van a ser real porque porque las conclusiones eran mías y ahí quizá venga también pues la cuestión en la que no en la que no haya acuerdo ¿no? entre algunos de los que estamos aquí bien de entrada tenemos que decir que la religión no es algo natural ¿no? y que es como ya hemos señalado una institución la religión es una institución algo hecho por los hombres bien toda institución decimos desde nuestro sistema que tiene dos momentos fundamentales lo que llamamos el momento tecnológico y el momento nematológico bien si lo expresamos desde la perspectiva de la antropología podríamos relacionar el momento tecnológico con lo que se llaman los ritos y el nematológico con lo que se llama el mito ¿verdad? de tal manera que bueno podríamos pensar pues que por poner un ejemplo ¿no? en el que el rito sería lo que provocaría el mito a veces pasa que los mitos provocan los ritos o en muchos casos pues no hay una relación directa entre ellos ¿verdad? pero podemos pensar en la idea de la trinidad o mejor dicho en el mito de la trinidad católica que bueno nos ha contado en diversas ocasiones ocasiones que en los momentos previos ¿no? del origen del cristianismo pues puede ser que algo ritual algo tecnológico derivara en la expresión de esa idea tan compleja que es la de la trinidad ¿verdad? y es que en un momento determinado en varios o habitualmente oficiarán tres sacerdotes ¿no? y a partir del oficio de esos tres sacerdotes pues luego pues distintas transformaciones ¿eh? se diera el caso de ellas hablaremos ¿no? de lo que supone luego la la trinidad bien bueno el momento tecnológico lo que tiene que ver con el rito si hablamos en antropología pues está muy claro y todo el mundo pues no tiene ningún problema ninguna dificultad en reconocerlo ¿no? lo tecnológico pues es los templos a los cuales acuden los fieles lo tecnológico es los sacerdotes que ofician los mismos ritos ritos de paso el bautismo ¿no? la gente va allí la pila bautismal todas esas cuestiones ¿eh? son cuestiones tecnológicas de la religión el problema sobre todo viene cuando tratamos de expresar lo que es lo nematológico en religión y además lo nematológico se puede expresar desde distintos ámbitos del saber podemos pensar que una definición nematológica de religión dada desde la psicología es la que dio Freud en el malestar en la cultura cuando señalaba que la idea de Dios y por tanto como la idea de Dios y por tanto la religión pues tiene que ver con lo que llamaba él el sentimiento oceánico el sentimiento es la primera vez que va a aparecer que ha aparecido ¿no? ahora pero volveremos al sentimiento más adelante Freud habla de sentimiento oceánico no en vano desde la tradición de la filosofía alemana por eso yo creo que también incide en la idea del sentimiento supongo que ustedes igual bueno la mayoría lo conocerán ¿no? cuando el niño está en el seno materno pues no tiene no tiene sensación no sabe lo que es su entorno y con su contorno y su entorno él está perfectamente desdibujado pues con el líquido amniótico y con su madre y con el mundo entonces ese es el sentimiento oceánico del que habla Freud y que una vez que el niño nace y lo cojan con una toalla y le rascan la piel dice ¿qué pasa aquí? esto ya no es yo ya no soy la totalidad del mundo sino que tengo unos límites y parece ser que hay cosas fuera de mí en ese entorno ¿verdad? bueno pues el sentimiento oceánico sería una cosa que habría asumido el hombre en el nacimiento y entonces esta sería esta idea de infinito pues que se adecua a lo que se piensa de Dios sobre todo a partir de la época moderna todos ustedes saben bueno también desde la sociología hay definiciones nematológicas de la religión como por ejemplo pues yo que sé la de Napoleón cuando dice también cura y elimina de cien gendarmes o la de Max ¿no? la religión es el opio del pueblo pero bueno vamos a la que nos interesa más que es la teológica la metafísica por así decir ¿no? la expresión de lo que es la religión metafísicamente hablando es que religión es las relaciones el conjunto de relaciones que tiene el hombre con Dios y la verdad es que esto si lo dices en cualquier contexto pues te quedas pues muy bien y la gente parece que te entiende pero claro esto tiene problemas porque el primer problema es que no sabemos muy bien qué puede ser Dios o quién es Dios no lo tenemos nada claro y yo creo que incluso el que cree que sabe que es Dios no lo podría expresar de manera clara para que le entendiera el que lo pregunta bien lo que está claro es que si hay religión no es por ese Dios que no sabemos definir sino porque hay hombres los hombres son los hombres religiosos bueno señala atendiendo a la definición de Dios que nos ha dado Aristóteles pues que Dios no no puede ser religioso ¿por qué? pues porque la relación del hombre con Dios es que tú le adoras le rezas sin embargo Dios no le adora no adora a los hombres ni le reza cuando Jesucristo reza se reza a sí mismo porque Él es el Padre Él es el Hijo Él es el Espíritu Santo en Jesucristo están las tres personas de la Trinidad ¿verdad? no le reza a ningún hombre entonces Dios no es un ser religioso por así decir los únicos religiosos son los hombres entonces no hay religión sino hay hombres vamos a atender al texto de Bueno donde nos dice esto que está en el sentido de la vida en la página 14 es muy poco conocida la paradoja no voy a leer todo el fragmento es solo lo suficiente conocida la paradoja de que precisamente este Dios si se define en términos filosóficos estrictos como lo definió por ejemplo Aristóteles no puede ser un númen hablaremos de los númenes más adelante cuando hablemos de las fases de la religión y del espacio antropológico y por tanto no puede ser un númen y por tanto no puede servir para definir la religión ni el sentido religioso de la vida el Dios de Aristóteles prototipo del Dios de los filósofos es el Dios de la teología natural también es un Dios que no conoce al hombre es un Dios que no puede ser tampoco conocido ni amado por el hombre solo Dios es teólogo es un Dios que tampoco puede ser el mismo religioso a quien podría rezar ante quien podría Dios ponerse de rodillas esto es lo que dice Bueno ¿de acuerdo? en el sentido de la vida bueno en las religiones monoteístas conocemos al Dios no por lo que nos dice Aristóteles sino por revelación está en la Biblia ¿verdad? ahí Dios se revela ante el hombre pero sin embargo esta es otra otra pega ¿no? que estamos poniendo y con esto acabamos la introducción hay muchas religiones que no tienen Dios hay religiones que no tienen Dios entonces ¿qué podemos decir desde el materialismo filosófico? pues que la filosofía de la religión no puede atender a estas cuestiones que estamos desechando sino que a lo que tiene que atender es precisamente a lo que hace el hombre a las religiones positivas bien bueno primer momento ¿no? de este primer capítulo es que lo titulo el ateísmo esencial el ateísmo esencial es propio del materialismo filosófico bien seguimos con la cuestión esta de la idea de Dios expresada por Aristóteles que es fundamental para nosotros desde luego que hay que puntualizar hay que tener claro que el punto de partida de un pues de un de alguien que estudia el materialismo filosófico que se considera materialista ¿no? pues es el ateísmo y desde luego que el aconfesionalismo las dos cosas van bien la idea de Aristóteles que antes hemos señalado ¿no? de este Dios que es pues que no es religioso ¿no? porque es una idea que es causa del mundo tampoco la hemos definido en detalle ¿no? primer motor ¿no? no le podemos rezar pues pues porque no piensa en los hombres harto tiene dice bueno compensarse a sí mismo ¿no? la definición de Dios es pensamiento del pensamiento ¿de qué pensamiento? del suyo no esis noeses ¿verdad? así es como lo definía Aristóteles el Dios de Aristóteles es un Dios que no es que no es religioso es podemos decir que es el origen fundamental del ateísmo ¿eh? la expresión del Dios de Aristóteles las 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 expresiones previas a esta definición de de Dios como primer motor como acto puro en Aristóteles pues ya las podemos buscar también en otros autores pues como por ejemplo el nous en Anaxágoras el mismo ser de Parménides o incluso el de Miurgo de Platón aunque habría que hacer matizaciones ¿verdad? y pero bueno no es momento de hacerlas Aristóteles además la fetichización ¿no? cuando hablemos de los agrado ahora hablaremos de los fetiches también hablaremos más adelante de las fases de la religión el fetichismo el fetichismo es muy propio de las primeras fases de la religión y también lo será pues de de las segundas bueno pero no no mucho pero lo importante la primera fase son los números ¿no? en las segundas la fetichización desde luego que se consolida desde luego que en un grado máximo ¿no? con la hechicería y la brujería y en la en esta tercera fase que se puede decir que se inaugura con la filosofía de Aristóteles con los monoteísmos con la filosofía griega en general pues Aristóteles en concreto fetichiza las divinidades porque no solo es divino el primer motor causa del movimiento de las esferas celestes sino que todos los orbes celestes son divinidades pero son divinidades fetiche ¿eh? son fetiches bien la tesis fuerte de bueno es la que les he comentado antes ¿no? Dios no puede conectar con los hombres porque porque no hay proporción ¿eh? Dios no nos no piensa más que en sí mismo este Dios de Aristóteles y Dios no ama a los hombres porque al no haber proporción es imposible que que se amen ¿no? lo infinito con lo finito para que nos entendamos ¿no? el ejemplo que nos pone es del propio Aristóteles cuando señala en la política que cuando un ateniense por ejemplo se hace político entonces ya deja de haber proporción con sus antiguos amigos y dejan de ser amigos si eso pasa entre los hombres ¿cómo no va a pasar entre un ser con el cual hay una proporción imposible? ¿no? el Dios de Aristóteles no es un Dios religioso bien aunque bueno los el cristianismo por esta cuestión ¿no? debido a la influencia ¿no? de este ateísmo aristotélico de esta negación de un Dios religioso por parte de Aristóteles se va a cargar desde luego como vamos a ver más adelante de fetiches y de santos aunque aunque el propio aunque esos santos pues estén muy cerca de la divinidad los fetiches no ¿no? los fetiches la verdad lo que hacen es que hacen pues una degradación de la religión pero los santos no porque al mismo Dios le llamamos santo santo, santo, santo es el Señor ¿no? o hablamos de Espíritu Santo pero bueno lo importante que es lo que señala Bueno el verdadero origen del cristianismo como religión está no en la expresión de un Dios diferente desde luego que en la expresión de un Dios diferente al de Aristóteles porque va a ser el Dios de la Trinidad pero no precisamente la idea del Dios trino sino que lo fundamental en el cristianismo es cuando surge la idea de ese Dios trino y la surgencia de ese Dios trino es precisamente no cuando Jesucristo pues vive muere resucita como se cuenta en los evangelios sino cuando se expresa la figura de Jesucristo la del Padre y la del Espíritu Santo en los iba a decir congresos en los concilios de Éfeso y de Nicea que estamos ya en el siglo III y siglo IV ahí es donde podemos decir que surge el cristianismo porque surge el Dios del cristianismo como pero no no como un Dios de Aristóteles sino como un Dios trino un Dios trino un Dios Padre Hijo y Espíritu Santo es que previamente las formas en que se había expresado la personalidad vamos a decir aunque esto todavía hay que aclararlo bastante pues se había expresado como un mago como alguien que era un brujo pues que hacía esos milagros que también hacían otros como él por mencionar al más famoso quizá más importante en la época Apolónio de Tiana ¿no? entonces ¿cuándo empieza el cristianismo? pues podemos decir no tampoco pues porque San Pablo hiciera cosas muy importantes sino concretamente en esas instituciones que son los concilios los concilios dogmáticos por eso les llama dogmáticos ¿eh? donde surge el dogma de la trinidad el dogma de la encarnación y bueno esos dos sobre todo dice Bueno vamos a leer a Bueno ahora en cuestiones colibitales otras veces la teología dogmática como teólogo ah bueno no esto esto es muy interesante pensaba que iba a leerles otra cosa para que Bueno nos trata de hacer entender hacer entender desde la noxología del materialismo filosófico algo que es incomprensible porque no se puede comprender pero bueno que atendiendo a a un plano sintáctico y dejando de lado la semántica porque en este caso es pura metafísica podemos entender el misterio el misterio de de la trinidad y nos dice Bueno ¿no? aquí es muy interesante por eso lo he retomado la teología dogmática como teología analógica recoge el mismo camino de la teología preambular ya sabe la teología preambular es las cosas que se pueden demostrar en la escolástica tomista la escolástica tomística tomista puede decir podemos demostrar la existencia de Dios no podemos demostrar que Dios sea un huitrino sin embargo aquí Bueno va a hacer aquí una especie de encaje atendiendo a lo sintáctico y dejando de lado lo semántico para que podamos comprender cómo es posible que haya tres personas y dice así solo que en sentido contrario ¿vale? busca analogías fuera del mundo de la fe en el mundo natural a fin de encontrar una mayor comprensión de su contenido pero no a fin de racionalizarlo la prueba es que muchas veces la analogía se lleva a cabo por procedimientos de paso al límite que repasan que rebasan perdón toda inteligibilidad semántica aunque ofrezcan en cambio una suerte de inteligibilidad sintáctica y aquí viene el ejemplo como cuando se ilustra la generación eterna del hijo por el padre acudiendo a la situación del hombre que se refleja en un espejo y si el reflejarse fuera eterno la imagen no sería accidente sino sustancia y sería la propia sustancia del padre en cuanto que está en cuanto que está generado eternamente frente a Dios a la segunda persona que no es otra cosa que el mismo con esta abstracción está tratando de hacer que veamos pues como es posible esa constante duplicidad de la personalidad de Dios solo habla del padre y del hijo no habla del Espíritu Santo cuestiones con libertades página 104 bien esta idea de la Trinidad pues es aquí ya voy a introducir la cuestión tan relevante que es la cuestión del arte en el ámbito de la religión porque para entender la Santísima Trinidad hay un apoyo en lo que consideramos pues una una entidad artística que es precisamente la máscara el prosopón denominada en Grecia prosopón personare en la máscara en latín se dice personare para que suene la voz de cuando estábamos en el teatro griego pues de la divinidad representada ¿no? cuando alguien se ponía una máscara hacía de Zeus y salía la voz de Zeus o podía salir la voz de Afrodita a través de esa máscara bien el caso es que para que la máscara sea tan importante tan relevante en los concilios de Éfeso y Nicea pues tiene un recorrido muy largo ¿no? de entrada en la primera fase de la religión en la religión de los númenes de esto ya volveremos más adelante a hablar podemos señalar que bueno voy a citar a bueno aquí ahora en el animal divino en el animal divino las máscaras representaban en la primera fase de la religión animales númenes animales dice bueno en el animal divino a las determinaciones positivas que contribuyen al tejido emanado de las relaciones propiamente angulares pertenecen desde luego los rituales de culto danzas, cánticos los instrumentos culturales indumentos máscaras monstruosas que representan al númen animal bien en la segunda fase de la religión las religiones politeístas de Grecia Roma Egipto ahí las máscaras son las que les he mencionado antes ¿verdad? se dan en el teatro en un primer momento en el coro que todavía no se llama Trágico no se llama Trágico el coro es el coro pues que en las fiestas báquicas las fiestas dionisiacas pues narran historias pues como las que narraba Homero nos estamos refiriendo pues ahora al siglo séptimo siglo sexto en la zona del Ática ¿no? muy cerca de donde está Atenas y en las fiestas báquicas pues eso se narraban pues los poemas ¿no? los poemas homéricos en un momento también salían lo que se llaman los dragoy un dragoy era un macho cabrío un hombre vestido de macho cabrío que salía a danzar era un danzante un dragoy a partir de cierto momento a partir de cierto momento en la época de Pisistrato cuando está Tespys escribiendo poesía vamos a decir pues se puede decir que surge la tragedia ¿por qué? porque Tespys le pone una máscara a ese dragoy a ese macho cabrío un macho cabrío un numen muy importante aquí también el asunto le pone la máscara pues para que sea un personaje de la tragedia de la obra de teatro que él va a escribir con el paso del tiempo los siguientes autores que todos ustedes conocen pero bueno sobre todo Esquilo multiplicaría esos dragoy esos personajes hasta llegar a tres y luego pues habría incluso más ha nacido la tragedia la tragedia nace con las máscaras la tragedia nace con los machos cabrío con los dragoy que salen a danzar y se transforman en personajes de teatro te miro Ginés porque seguro que conoces el asunto bien en la tercera fase de la religión esta idea de la máscara este fetiche porque incluso las máscaras ahora son los fetiches en la actualidad el símbolo del teatro es la máscara esto ustedes lo saben ¿verdad? bueno pues estas máscaras pues representarán servirán pues para expresar pues las tres personas las tres personas de un único dios de un único dios son tres máscaras un dios que se pone una máscara para hacer de padre de hijo de espíritu santo bien dice bueno en el animal divino nuevamente página 306 la esencia del cristianismo para utilizar una forma una fórmula acuñada y a su verdadera originalidad así como su causalidad histórica efectiva no la ponemos como es obvio en su metafísica teológica intencional en la coeternidad y consustancialidad del padre hijo y espíritu santo proclamadas por los concilios de Nicea y de Éfeso hasta el evangelio de San Juan y los gnósticos la cristología se acogió a categorías angelológicas según las cuales Cristo se veía como un ángel o arconte supremo lo que les decía antes sino en la efectividad misma de esos concilios y de los sucesivos patrocinados por cierto de un modo u otro a veces incluso convocados por el emperador lo importante lo importante por tanto no es la idea de Dios trino en el cristianismo sino que lo importante es que esos concilios mediante la expresión de esos dogmas de fe se solventaban problemas internos que se daban en el contexto de lo que se llama el cristianismo que era una organización perfecta dentro de dentro de la organización que era el imperio y al eliminar esos problemas pues esa esa institución ordenadora que era la institución del cristianismo con sus papas sus obispos sus diáconos y todos los feligreses que estaban perfectamente ordenados pues conseguían conseguían que el orden se llevara también al Estado o sea lo más importante lo más importante de esos concilios era la eutaxia del Estado es lo más importante es más importante el concilio que la propia religión y es más cuando por ejemplo el emperador de España bueno el emperador alemán Carlos I de España y V de Alemania tiene problemas en su imperio estamos ahora hablando ya del siglo XVI siglo XV ¿verdad? XVI perdón principio del siglo XVI lo que le hace convocar al Papa es un concilio lo convoca a él porque quiere eliminar los problemas con la reforma quiere traer a los que se están saliendo del imperio y hacer los hijos pródigos ya se han llevado el dinero de los de las iglesias que había en los distintos landers de Alemania y ahora si hace falta les damos más como al hijo pródigo ¿verdad? pero que se metan en el seno del imperio el interés del emperador está por encima de estas cuestiones bien no es lo mismo negar la existencia de Dios que negar su esencia con esto voy a terminar el capítulo porque es como lo he titulado el maternismo filosófico es un es un ateísmo esencial es un ateísmo esencial los que afirman la existencia de Dios pues son los creyentes desde luego católicos ya conocen ustedes las vías de santo Tomás pero bueno en en el animal divino y en otros textos como el sentido de la vida incide más en el argumento ontológico de San Anselmo porque está hablando de de expresar la existencia de Dios que es lo que tiene que ver con la esencia claro para San Anselmo y los monjes pues consideraban que el hecho mismo de rezar a Dios ya implicaba pues que que Dios era existente por el mismo hecho de rezar verdad y que cuando venía alguien un tercero al que llaman el necio este es el que podía poner en pegas a lo que se estaba dando ahí a la existencia de Dios pero esto lo solucionaban dando el famoso argumento de San Anselmo que lo conocerán ustedes seguro pues como yo lo conozco y que vamos a mencionarlo ahora mismo ¿no? el argumento según desde nuestro sistema como tal y como nos ha dicho Gustavo Bueno es imposible que sea aceptado de ninguna manera porque precisamente los que están afirmando el argumento ontológico están tirando piedras sobre su propio tejado dice Bueno no es el ateo que niega a Dios infinito el agnóstico que dice dudar o desconocer su existencia el verdadero enemigo de la religión en sentido positivo sino el teísta y el teólogo que pretenden racionalizar la religión por medio de la teología por ejemplo por medio del argumento ontológico porque precisamente si fuera válido el argumento ontológico de San Anselmo Dios este es el argumento es decir Dios es decir aquello cuyo mayor no puede ser pensado debe existir pues si no existiera no sería lo mayor que puede ser pensado Dios tiene que tener además todas las perfecciones una de las perfecciones es la existencia y si no existe eso es que puede haber otro ser tan perfecto como el que exista sería más perfecto y ese sería Dios bueno esto es sí el argumento ontológico entonces la religión como trato con un Dios infinito sería imposible y entonces bueno nos marca cuál es la fuerza del cristianismo la fuerza del cristianismo como religión positiva estriba no en tomar a un Dios infinito pues como lo había expresado Aristóteles no sino en ofrecer un Dios encarnado en ofrecer la figura de Jesucristo comprensible para todos los hombres que vivían en Roma y también en la actualidad esto lo dice bueno en el sentido de la vida en la página 411 por otra parte el argumento también queda destruido pues porque no hace falta que demostremos la existencia porque no hace falta que demostremos la existencia no es que no haga falta es que no no podemos demostrar la existencia porque en el momento que se trate de demostrar la existencia ya se presupone que hay algo que está ahí previamente y ese algo ya sería la esencia o sea que no cabe esto no sale en ningún momento ni siquiera tratar de dar un argumento pues para tirar por tierra el argumento antológico o cualquier otro porque aceptar ya que hay que demostrarlo implica que ese algo es existente bien en este mismo momento capítulo es cuando desarrollo las ideas de núcleo cuerpo y curso de la religión porque como hemos dicho al principio la religión es una esencia procesual y una esencia procesual pues tiene estos tres momentos fundamentales ¿eh? ¿cuál es el núcleo de la religión? voy a ver si voy un poco rápido porque hay bastantes cosas que decir ¿sí? el núcleo de la esencia de la religión son los dioses verdaderos que dice bueno y los dioses verdaderos no puede ser una idea metafísica como la de Aristóteles sino que tiene que ser una realidad estromática y esa realidad estromática nos dice bueno que son los dioses verdaderos de la primera fase de la religión que fueron eran animales eran animales los que además bueno les llaman númenes los números bueno bueno de entrada para expresar lo que significa un númen pues nos hace como siempre pues una clasificación ¿no? ir primero a lo sintáctico para luego volver a lo semántico ¿no? en esta clasificación de los números están los números equívocos y los números análogos los equívocos serían pues los dioses mitológicos y también los démones y los análogos pues los que se parecen bastante a los hombres pues por ejemplo pues cuando se diviniza a un dios en Egipto poniéndole una cabeza del que era un dios verdadero ¿no? se le pone la cabeza de un perro a Isla ¿a quién se le recuerda? no me acuerdo ¿eh? unos con cabeza de perro otros con cabeza de pájaro ¿no? como Todd ¿eh? bien pero ninguno de estos números ni los análogos ni los equívocos son los que expresan la divinidad auténtica sino que la divinidad auténtica son los animales los animales que están pintados en las cuevas del paleolítico superior ¿de acuerdo? vamos a leer también quiero fijarme ¿no? constantemente en las paradas de bueno para que bueno pues para que para no irme mucho del guión son los animales los núcleos luminosos de la propia idea ulterior de divinidad y que por consiguiente tendrá sentido afirmar que la religión es verdadera porque los números de la clase N ya vemos que la importancia que tiene el aparato sintáctico ¿no? tomar a los números como clases ¿no? N es la clase de todos los números los números de la clase N existen son los animales ciertas especies géneros u órdenes de animales y no son fenómenos ilusorios propios de la mentalidad prelógica o sea los números eran reales los dioses en la primera fase eran dioses reales bien vamos al cuerpo ya directamente el cuerpo de la religión aparte de los números que son el núcleo tanto el núcleo como el cuerpo son esenciales para la religión el cuerpo serían pues todas las cosas que acompañan o que rodean a este núcleo luminoso los sacerdotes los templos que van transformándose porque esta esencia procesual es una esencia que cada vez se va actualizando y va transformándose y surgirán diferentes religiones de la primera fase de la segunda de la tercera y eso sucederá en lo que llamamos el curso de la religión en la cual podemos ver cómo se transforman esas divinidades y de las divinidades verdaderas originales de la primera fase de la religión a la cual los hombres les tenían ese respeto que suponemos que debían de tener además es una suposición bastante lógica pues se les pierde el respeto ¿cuándo se les pierde el respeto a los animales del paleolítico? pues en el neolítico cuando ya los hombres se organizan y entonces en vez de tener que ir a por ellos entonces los animales cuando no tienen que comer pues entonces van a por los hombres y lo tienen mucho más fácil para acabar con ellos les pierden el respeto pero con todo ¿cómo se diviniza a nueva forma divina? pues poniendo caracteres pues de los propios animales ¿no? cabezas de animales cuerpos de animales como en Persia etcétera etcétera y en la en la religión terciaria pues tenemos las religiones monoteístas que todos conocemos pero desde luego que también el ateísmo que nace con la filosofía de Aristóteles el ateísmo ¿no? ese dios que ya no es un dios religioso sino que es un dios puramente filosófico y que se retomará con una fuerza inmensa en la época moderna pues a partir de Descartes y toda la filosofía deísta ¿verdad? los teístas llamaban ateos a los deístas porque no creían en el dios de las escrituras por supuesto bien bueno pues primera parte la damos por terminada y ahora ya vamos a lo que supone lo sagrado y que yo titulo lo sagrado no es solo lo religioso bien la definición de lo sagrado la verdad es que es bastante complicada ¿verdad? porque no hay uniformidad en lo que sea lo sagrado algo que también pasa con las artes ¿no? por mencionarlo y porque ahora vamos a ver las conexiones que se dan entre una cosa y la otra los sagrados sin embargo tienen una realidad efectiva que podemos ver que podemos tocar bueno tocar no nos deja la mayor parte de las veces por ejemplo son sagradas lo que hay dentro de los museos nosotros vamos al museo y parece que vayamos a los templos medievales ¿verdad? nadie dice nada se observan las obras de arte pues como si estuvieras viendo el sagrario ¿no? o el santísimo sacramento del altar algo parecido ¿verdad? son fascinantes las joyas son tienen ese carácter sagrado vemos una joya un diamante colgado en el cuello de una señora o bueno por nombrar una película ¿no? cuando empieza desayuno en Tiffany's ¿no? estamos viendo ahí a Audrey Hepburn con un vaso de café con leche pues mirando las joyas ¿no? de la joyería de Tiffany's ¿no? en la sexta avenida si no me confundo de Nueva York son sagrados los cementerios por eso hablamos de que se profanan las tumbas ¿verdad? si se profana será por eso son sagrados pero de esto hablaremos para ver lo que es lo profano y lo sagrado que hay que aclararlo los animales desde luego que son sagrados todavía todavía yo me imagino que si estuviéramos perdidos en una selva de la India y nos cruzáramos con un tigre pues la verdad es que ese tigre tiene casi todos los caracteres que podíamos definir al dios incluso de los monoteísmos estamos delante del tigre y bueno si lo vemos hacer así igual lo salvamos porque es que ha comido ya y entonces nos deja nos deja vivir pero si no lo tenemos crudo porque frente a nosotros es absolutamente omnipotente no podemos hacer nada contra él le podemos insultar pero nada más es omnisciente porque hacia donde nos vayamos él se sabe el camino perfectamente mejor que nosotros y es bueno bueno haciendo lo suyo no estamos acudiendo al bueno cristiano que hicimos quizá al bueno preomérico pero bueno es en lo que hace la verdad es que incluso ahora un tigre es absolutamente divino bien son las expresiones artísticas los sonetos las sinfonías también podemos decir que son tienen este carácter son sagradas incluso las imágenes que vemos en el cine si nosotros vemos un exorcismo como el de la famosa película el exorcista pues estamos ahí viendo una representación de lo sagrado ¿verdad? bien para entender qué es lo sagrado respecto de lo profano que antes hemos incidido en ello podemos acudir al que tenemos primero mención de que ha hecho esa distinción que es Barrón el famoso Marco Terencio Barrón que define lo sagrado precisamente por contraste con lo profano lo profano sería lo que no está dentro del fanos del templo mientras que lo sagrado sería lo que está dentro claro esto esto no es muy potente porque es una explicación circular ¿qué fue antes? lo profano lo sagrado pues lo tenemos bastante complicado vamos no no es una no es una definición que nos satisfaga la de Barrón bien la interpretación de lo que hace de lo sagrado por parte de bueno yo ahora voy a incidir en una cuestión controvertida ¿no? digo que tiene importantes similitudes con lo que entendemos por arte sustantivo y vamos a ver por qué digo esto yo lo voy a decir leyendo a bueno otra cosa es que otros leyeron a bueno de una manera diferente bien ¿qué dice bueno? voy a leer un texto de bueno directamente bueno un par de ellos comentándolo dice bueno en la fe del ateo página 44 y luego leeré la fe del ateo página 238 hay que leerse todos los capítulos como es lógico mientras lo profano lo cotidiano lo vulgar lo prosaico lo definimos como aquel fondo originario del espacio práctico antropológico que resulta transparente a las operaciones rutinarias de los hombres en las sociedades respectivas en cambio lo sagrado se nos presenta como todo aquel suceso un milagro recinto objeto tal tal dado en ese espacio susceptible de ser caracterizado negativamente como no transparente opaco no reducible a la concatenación ordinaria de las cosas y esto yo creo que nos puede recordar a mí me lo recuerda por lo menos a la mención a menciones que hace respecto del arte más adelante y que volveremos a ellas cuando dice que lo que no tiene que ver con la con la con la prosa de la vida son cosas no transparentes opacas que no son las habituales ¿verdad? sigue bueno y positivamente como una configuración que sin necesidad de ser un portento parece contener o reflejar algo que desborda sus propios límites aquí estamos en lo mismo en lo inagotable que veremos luego ya sea porque permanece como arcano en su interior ya sea porque refleja algo exterior indefinido un halo o aura lo sagrado encierra siempre algo de secreto y aquí pone un paréntesis un signo igual y pone sacrum secreto como sagrado y claro a mí esto es también secreto como sagrado yo le veo las similitudes con lo enigmático que es una manera vamos que se puede coordinar perfectamente ¿no? lo secreto lo enigmático aunque no todo secreto en nuestro sentido sea sagrado el secreto como reflejo del sacrum se nos manifiesta como inagotable inagotable también suena un poco ¿verdad? lo que luego nos dice bueno cuando habla del arte sustantivo se nos manifiesta como inagotable a nuestro análisis y no solo como meramente desconocido lo sagrado producirá en nosotros respeto o temor pero no se define necesariamente por ello algo no es sacro porque produzca temor o respeto sino porque tiene algo sui generis algo sui generis dice que lo produce pero no todo lo que produce temor o respeto es algo sagrado lo sagrado en suma será la característica de los valores determinados como contenidos del espacio antropológico cuando desbordan aquí está otra vez desbordar esos contenidos por el prestigio sui generis vamos casi se puede decir que está hablando de los mismos términos que habla del extrañamiento cuando habla del arte sustantivo como digo esto es al principio de la fe del ateo en la página 44 bueno esto ya lo he dicho y ahora vamos a leer lo que dice después cuando trata de cuestiones que tienen que ver con el arte sustantivo en la página 283 del mismo libro dice pero una obra de arte liberal en cuanto a obra de arte sustantivo es la que tiene capacidad de segregar al artista y enfrentarse como extraña extraña lo que antes he señalado secreta habla de lo secreto que es lo mismo que lo sagrado extraña no solo a él sino al grupo al cual el artista pertenece incluso a todos los hombres de muy diversas culturas en general la obra de arte sustantivo ocupa de este modo un lugar junto a las obras de la naturaleza y puede resultar tan enigmática enigmática secreto que el secreto de antes o más que las formas naturales bien luego sigue pero con esto ya está dicho casi todo lo interesante pero no solo la fe del ateo si vamos a otros textos que también hay que leerse por supuesto como no lo vamos a leer concretamente voy a acercarme al animal divino que ya lo hemos hecho antes creo que lo hemos mencionado ya antes a cuestiones polibetales a estos dos que podemos leer en el animal divino pues en el animal divino habla de que lo enigmático son los númenes los felinos los animales los tigres lo enigmático son los númenes hablando de los felinos esto lo hace citando algo que lo cita él aunque haciendo lo suyo podríamos decir la gran encilopedia de España de América dice así la cita que hace bueno el hombre siempre se ha sentido atraído por los felinos su movimiento es silencioso su aspecto es fiero y a la vez enigmático lo sigue diciendo en América el jaguar ha aparecido unido a la vida religiosa y ha sido representado en multitud de formas desde los comienzos de la civilización lo enigmático aquí está relacionado por tanto con la religión no con el arte sustantivo esto en animal divino 270 vámonos a ahora al animal divino también página 224 antes de lo que hemos leído antes allí habla de situaciones misteriosas situaciones misteriosas como términos del vocabulario religioso cuando se refiere a la danza de la lluvia que hacen los primates o también a los movimientos extraños que hacen las palomas de Skinner antes de pedir la comida le dan el resorte en la caja de Skinner y como antes de darle al resorte habían bailado luego bailan y se piensa que por bailar sale la música esto es misterioso dice bueno claro que sí es una situación misteriosa que no se puede explicar muy bien entonces y habla de misterio ¿verdad? habla de misterio bien en cuestiones cual libertales ahora seguimos con el misterio dice en cuestiones cual libertales página 101 ahí refiriéndose al papel de la teología dogmática que esta no pretende tanto a pesar de sus construcciones racionales especulativas espolásticas etcétera reducir la revelación a razón sino por el contrario pretende delimitar aquello que es irreducible pretende delimitar el misterio lo enigmático podríamos decir también ¿verdad? irracional dice preterracional supraracional podría decir enigmático aquí también bueno eso en cuestiones cual libertales pero bueno también a ver el misterio llamamos misterio de la santísima trinidad ¿verdad? llamamos misterio ¿no? podríamos llamarle podemos decir que es el secreto que tiene Dios es un secreto que él tiene podría decirnoslo ¿no? como funciona pero secreto enigmático misterio son terminologías que tienden a acercar lo que yo estoy tratando de ver que tiene mucha correspondencia voy a decir voy a utilizar la palabra correspondencia religión y arte sustantivo bueno también bueno dice que se puede eliminar ¿no? lo misterioso ¿no? se puede destruir pero hablando por ejemplo del tema de la serpiente que pone el huevo del mundo eso es un puro mito que sale de que las serpientes ponen huevos pero bueno no vamos a entrar ahí que lo más importante es la otra cuestión para terminar con este primer momento del segundo capítulo la consideración de lo sagrado hoy también tiene gran relevancia hoy hoy ¿verdad? pero estas cuestiones lo que tenemos que hacer desde el sistema es estudiarlas pero desde luego que para demolerlas para demolerlas ¿cuál es la postura de bueno? pues la que tenemos que tener ¿no? dice así bueno ahora en la fe nuevamente la crítica materialista se dirige contra toda hipóstasis de lo sagrado que pone detrás de las cosas sacras alguna sustancia manifestada a través de ellas el materialismo no puede menos de mantener viva la actitud de asevella o sea la actitud de impiedad ante todo tipo de revelación positiva tenida como sagrada y esta asevella pues lo que tiene que tender es a lo que luego también la fe del ateo llamará catarsis la catarsis que nos sirve pues para desechar ideas pues como la del demiurgo platónico expresado en el timeo la del demiurgo también expresado en el sofista la de las musas de león platónico y otras que ahora no de acuerdo bien vamos a ir adelantando vamos a hablar ahora de los ejes importantísimo porque tenemos las cuestiones que son sagradas que no las hemos podido definir y que tenemos el recurso un recurso pues para poder entenderlo el materialismo filosófico nos da el recurso de la abstracción la abstracción de los ejes del espacio antropológico vamos a ver si leemos esto o no lo leemos si vamos a bueno bueno la fe del ateo página 37 cuando mantenemos un punto de vista antropológico filosófico sobre todo cuando este punto de vista está enmarcado en la perspectiva de una filosofía materialista tendremos que reconocer que lo sagrado no se identifica con lo religioso y que aunque desde luego todo lo que es religioso cae también en el campo de lo sagrado sin embargo hay amplios dominios de este campo de lo sagrado que tienen muy poco que ver con la religión bien sagrado religioso fetichismo superstición podríamos decir como dicen por ejemplo Rudolf Otto o el otro famoso que habla sobre los santos que se llama Gesen que estudiando una expresión de lo sagrado podemos entender todo lo que es sagrado como si fueran pues entes distributivos en los cuales la definición de todas las partes está en una sola de ellas dice bueno no en absoluto porque todos estos términos que tienen que ver con los sagrados son conónimos y entre los conónimos se dan relaciones de atribución pero desde luego que no son distributivas y entonces no podemos definir como hace en Rudolf Otto o el otro lo que es lo sagrado solo atendiendo por ejemplo a lo santo no se puede no podemos saber lo que es lo sagrado y por eso lo que les he comentado antes nosotros para entender pues y poner cada cosa en su sitio vamos a utilizar el recurso a los ejes del espacio antropológico y así que conseguimos con la abstracción que se propone siempre normalmente bueno cada vez que que trata de estudiar lo que sea pues lo que trata de eliminar siempre son las ambigüedades que se pueden dar y las ideas metafísicas que están pululando de tal manera que al llevarlas al plano de lo sintáctico de las clases una vez que ya están perfectamente ordenadas podamos pasar al plano de lo semántico ¿verdad? y luego al de lo pragmático como pasará igual luego aquí ya veremos que no hay forma de aclararse bien bueno los ejes del espacio antropológico es un criterio clasificador y dice bueno que lo utiliza por razones de higiene por razones de higiene bien vamos a ver dice bueno en el diccionario filosófico de Pelayo algo que luego dirá también no sí sí dirá también la fe del ateo porque lo del diccionario es del año 2000 la fe del ateo del año 2007 dice bueno en resumen que habría apuntado la posibilidad de asignar al borroso concepto de los sacrum tres formas de polarización en el espacio antropológico los sacrum en el eje angular que se polariza como lo luminoso los animales en el eje circular como lo santo y en el eje radial como los sacrum los sacrum perdón como los fetiches esto lo leemos en el diccionario de Pelayo cuando habla de arte por cierto pero sin embargo está hablando también de lo sagrado y luego en la fe del ateo amplía esta misma cuestión después de decir algo parecido a lo que hemos leído ahí dice que esta discontinuidad o independencia entre las clases de valores de lo sagrado no ha de confundirse con una ausencia total de interacciones porque una cosa es que se puedan disociar y otra que se puedan separar de interacciones entre ellos y a veces de involucraciones hasta el punto de que podría pensarse en la conveniencia de poner algunas de las tres clases de valores de los sagrados como la verdadera fuente de sacralidad bueno a ver voy a ir rápido porque creo que me estoy pasando el tiempo ¿me paso ya? voy rápido ¿no? bien bueno los valores de lo sagrado bueno ya lo hemos comentado esto vamos a ver los santos pertenecen a lo que llamamos el eje circular el eje circular al hablar de relaciones circulares lo que aquí estamos haciendo al hablar de estas cuestiones que parece que entre se dan relaciones circulares ¿y qué estamos diciendo al decir relaciones circulares? pues la verdad es que no entendemos nada no sabemos qué son las relaciones circulares pero claro al expresar mediante esta extracción lo que sucede en este ámbito de lo que hace el hombre en su entorno lo que estamos es huyendo de la posibilidad de tratar de clasificar lo que hace el hombre siempre en cuestiones sociológicas o políticas porque no son solo esas las relaciones que se dan en el ámbito de lo circular hay otras muchas relaciones que podemos clasificar en ese ámbito y lo mismo pasa con los otros ejes del espacio antropológico ¿no? mediante esa abstracción conseguimos eso aunque en el ámbito de lo sintáctico pues la verdad es que no estemos diciendo nada pero una vez que lo llevamos luego a lo semántico pues entonces podemos eliminar mediante esa higiene ¿verdad? eliminar pues todas las cargas metafísicas las ambigüedades que se dan en lo que se está estudiando bueno a ver voy a ir a una cuestión que es la que más me preocupa ¿no? en el eje circular he dicho que está lo santo en el eje angular estarían las relaciones de los hombres con los númenes con los animales pero bueno también incluso con los animales domésticos también son relaciones angulares o con los extraterrestres aunque no los hayamos visto ¿verdad? porque son esas realidades son realidades que consideramos que se parecen mucho a nosotros sin ser como los hombres ¿verdad? son gente que actúa que piensa que es superior a nosotros como el tigre ¿no? de Bengala que hemos señalado antes lo que se da en el eje angular son las relaciones de los hombres con los animales y en el eje angular las relaciones lo sagrado no perdón en el eje radial las relaciones son del sujeto con con lo que no son hombres y lo que tampoco son números ¿verdad? sería con cuestiones que son desde luego ajenas a él podríamos llamarle naturales como si fueran no les vamos a llamar relaciones radiales ¿eh? porque la naturaleza tampoco sabemos muy bien lo que es y al hablar de relaciones radiales aunque no sepamos muy bien lo que significa por lo menos también huimos de otra relación que se usa habitualmente pero que tampoco sabemos que que significa que es la relación sujeto-objeto de la epistemología ¿verdad? bueno entre todos estos fetiches que están ordenados en el espacio antropológico desde luego que se dan choques confrontaciones se dan confrontaciones entre santos ¿eh? pues se dan confrontaciones entre númenes se dan confrontaciones entre dioses pensemos en sedios iris ¿verdad? pensemos en la rebelión de los ángeles en el cristianismo ¿no? en el bíblico pero también se dan conflictos entre divinidades y y fetiches ¿eh? la más relevante que muchas veces la ha mencionado bueno es la del iconoclasmo en un momento determinado en la zona bizantina pues se acabó con todas las imágenes ¿verdad? algo que está sucediendo constantemente también en el islam como todos ustedes saben ¿verdad? bueno no voy a entrar como lo conocen lo del iconoclasmo si voy a hacer mención de una cosa que me parece importante antes de pasar al 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 último que es una confrontación entre un numen una divinidad de un fetiche que es la que podemos leer en el éxodo y quiero hacer la mención solo pues para que tome nota al que sea porque en la fe del ateo hay un error bueno un error que habría que llamarle lapsus ¿no? cuando habla de que Moisés baja del monte Sinaí y ve a a a sus israelitas ¿no? pues adorando al becerro de oro ¿verdad? entonces lo que hace Moisés es destrozar el becerro de oro limarlo pulirlo hacerlo llevarlo a partículas no muy pequeñas porque sería difícil y hacérselo beber ¿no? cosa que supongo que no le sentaría muy bien y que no creo que prosperaran mucho en la vida después de beberse el oro del becerro pero lo que les quiero señalar es que allí en la página 2.57 de la fe del ateo dice que esto se cuenta en el capítulo 20 y no es así es en el en el capítulo 32 por si acaso en la nueva edición de la fe del ateo capítulo 32 versículo 20 eso sí es que en el animal divino está bien puesto por eso digo que es una especie de lapsus en el animal divino se pone que cuando Moisés hace beber el becerro de oro a a los israelitas pues es en el éxodo 32 20 ¿vale? ese detalle bueno pues para terminar porque yo creo que la conclusión no sé si me da tiempo de decir algo de ella pues quiero señalar vamos a ver las tres fases de la religión que sería lo que habría que desarrollar en este momento a las cuales ya he hecho mención previamente ¿de acuerdo? bueno pues a grandes rasgos podríamos decir que en esta transición que se da de las divinidades sagradas ¿eh? los sagrados los númenes sagrados en la fase primaria desde luego que son divinidades pues estos se van transformando según se va dando el curso de la religión y en esta transición de números a otras formas a otras formas sagradas podríamos decir de la primaria a la secundaria esa transformación es por anamorfosis o también como dice bueno por metábasis a otro género o sea que no es lo mismo un animal un animal vivo que está vivo y coleando que luego te comes que un faraón al que le han lo han divinizado poniéndole una cabeza de un animal ¿me explico? no, no es lo mismo ahí ha sufrido se ha dado un cambio total una transformación una anamorfosis y esta se da por metábasis a otro género tal y como lo dice bueno en las religiones terciarias bueno al transformarse al pasar a este segundo género la verdad es que lo que surge es la superstición a gran escala ¿verdad? las religiones de segunda fase son religiones supersticiosas donde los atenienses tienen miedo de Apolo los espartanos tienen miedo de Atenea porque los espartanos le rezan Atenea y le dicen que fastidia a los tebanos bueno el caso es que las religiones de segunda fase son religiones que podemos definir por la superstición y la transformación que se da a las religiones de tercera fase donde están pues los monoteísmos ¿no? el Islam la religión judaica o el cristianismo ¿verdad? pues ahí hay algo que bueno va a marcarnos que como relevante que es que en estas religiones terciarias se dan ciertos modos de delirio ciertos modos de delirio ¿verdad? y este delirio que no es lo mismo que la superstición de la segunda fase pues es está perfectamente expresado en España pues por la mística por la mística la mística de San Juan de la Cruz o la mística de Santa Teresa ¿verdad? y yo aquí quiero añadir una cuestión que no la he leído en bueno pero que considero que también se parece mucho a estos delirios que sería pues el sentimiento el sentimiento que hemos hecho mención al principio que es la forma religiosa también que va a llevar al ateísmo también porque el protestantismo va a llevar al ateísmo porque lo que hace es acabar con la dogmática la dogmática del cristianismo y bueno y la iglesia católica como se está protestantizando pues también se va a ir a hacer puñetas con el paso del tiempo ¿verdad? pero en lo que quiero incidir es en lo que está sucediendo lo que sucede en la reforma en la reforma en algunas iglesias pero que es la que va a triunfar por así decir que es la secta del pietismo la secta del pietismo incide sobre todo en el sentimiento de Dios el sentimiento interior lo que Tete se llamaba como el cuando habla de que las potencias las facultades cognitivas previas son la abolición y el entendimiento pero añade la del sentimiento bueno pues esto tal Kant lo coge lo coge pero bueno lo asume totalmente sobre todo yo creo debido a que su madre era pietista y él mama al pietismo porque el pietismo es precisamente sentir a Dios en el interior sentir a Dios en el interior y esto yo lo veo como un arrebato que además no tienen ustedes más que ver películas americanas en las que pues se ve como un pastor le dice ¿y sientes a Dios? y dice sí, sí lo siento ese tipo de cosas que podemos ver en películas o acudiendo igual a alguna iglesia de estas que cada vez están proliferando más en España que no me imagino lo que pasará ahí dentro pero como sea como lo que se ve en las películas pues es la verdad que es un bochorno bien bueno pues esos delirios que se dan en la tercera fase de la religión bueno menciona pues el de la el de la mística pero yo quería incidir en el del en el del sentimiento el del sentimiento que es una especie de la religión expresada por estos protestantes está expresada también en las ideas de religión que leemos en el sentido de la vida bueno la página 400 es la primera es la que tiene que ver con las cuestiones naturales verdad que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el romanticismo con el arte con la estética ese sentir de la naturaleza que luego se lleva al arte y que podemos decir que es una religión autista cuando alguien siente pues yo que sé a Dios cuando está oyendo una misa o un tedeum yo creo que es una forma de sentimiento mucho más protestantizadora o protestante que la que puede expresar la religión la religión católica ¿no? o sea que lo veo pues eso como un delirio como un delirio bien pues en la conclusión pues lo que hago es como he relacionado la la religión con el arte pues ir dando pasos por las fases y en parte está está ya dicho casi todo o sea que para no alargarme más y por si quieren decirme alguna cosa termino con lo dicho gracias por escucharme bueno tenemos tiempo para un par de preguntas quizás para allá a ver buenos días buenos días muchas gracias José Fu vamos a ver lo primero que quería decir es que cuando has dicho que la religión no sería o sería una institución bueno sería una institución las religiones primarias no creo que tuvieran institución a no ser que entendamos por institución la lucha por la vida en el momento en que era el trato de los hombres de unos animales que no eran humanos con otros que no lo eran o sea instituciones no creo que las hubiera a no ser que por dialelo entendamos eso ¿verdad? esa institución en ese momento de la religiosidad por cierto a mí me gusta más decir en el desarrollo en el desarrollo me gusta decir más religiosidad que no religión porque la religión siempre nos escora a las terciarias o es más propenso ¿verdad? respecto de de la tesis de Fron de de Gustavo con respecto a que Dios no es religioso bueno pues yo voy a exhibir aquí que yo siempre he tenido la sospecha o no sé por qué he tenido curiosidad por qué Dios por qué bueno tiene deudas siempre con o dudas con el Dios judío porque el Dios judío ya sí es religioso en el momento en que está haciendo pactos el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de Abraham y que muchas veces Fron lo pone Fron, Eric Fron un tal mudista un tal mudista de aquí te espero en el momento en que va haciendo pactos con el hombre va rebajando la potencia de Dios y va subiendo proporcionalmente la del hombre entonces yo no sé por qué por qué bueno ha dejado de lado al Dios de los judíos cuando el Dios de los judíos ya tiene el desarrollo hecho antes que Aristóteles Aristóteles viene después respecto de del del concilio de Nicea es muy interesante porque el concilio de Nicea en el 325 lo convoca Constantino pero con toda la pero con toda la de la ley no la iglesia porque entonces no había iglesia y la iglesia no convoca absolutamente nada porque no lo había sencillamente el concilio de Nicea es la primera maniobra interesantísima de la iglesia cuando cuando se cambia el dogma docionista judío típico judío por el dogma numático el dogma humusiano ¿verdad? y esa es una maniobra fundamental que había que hacerla porque porque en los 3 primeros siglos de la iglesia le salieron nada menos que 7 mesías ¿verdad? que por cierto el último era español Miguel Cardozo si no recuerdo mal ¿verdad? con lo cual si si en el dogma omusiano si en el dogma adopcionista se decía el típico judío ¿no? de la tradición que 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 el hombre se hizo Dios por eso le salieron 7 mesías claramente pues aquí se cambia y lo que se dice es que el Dios se hizo hombre con lo cual el problema se resuelve de un de un de una vez ¿verdad? y no sé que más me quedaba bueno sí respecto de las 4 posiciones ante el hecho religioso pues una que para esto te lo digo para la concurrencia pues una es la la famosa discusión con Lolita un día en televisión la la del sentimiento un sentimiento la otra es la la de la cultura como valores ¿no? como valor la otra es la de la educación y la última que es la la más indecente para mí que es una superestructura la del opio del pueblo es una tesis marxista ¿verdad? nada para dar paso a muy bien muchas gracias bueno pues si me permites te digo alguna cosilla respecto de lo que comentas ¿no? en la religión de primera fase también podemos hablar de que es una institución pero totalmente ¿no? cuando bueno escribe el animal divino todavía no ha aparecido la cueva de Chobet por ejemplo ¿no? en la cueva de Chobet tenemos una especie de altar natural ¿no? porque es un pedrusco muy alto y encima de ese altar un fetiche y ese fetiche es el cráneo de un oso y entonces dice Herzog que es el director de la película que trata de esa cueva ¿no? que es una película magnífica que yo les animo a que la vean yo se la pongo siempre a mis alumnos y les digo se titula la cueva de los dioses olvidados es mentira de los sueños olvidados pero a mí me gusta más cambiar el título ¿no? bueno pues ahí se supone que había ceremonias y si hay una ceremonia una ceremonia ya es una institución se supone desde luego que no lo podemos saber ¿no? si están los animales pintados en las cuevas se supone que ahí pues igual que pasaba en la religión previa la pre-religión en la que bueno en el animal divino incluso nos dice que podemos expresar las tres virtudes teologales porque el animal pues aunque deja indicios podemos cazarlo tenemos fe en que podemos cazarlo luego se va a reproducir y podremos esperamos que podamos cazar más esperanza y luego le llevamos el alimento a los demás y por tanto está ahí también la caridad ya previamente a la religión ya tenemos potencialidades del hombre que son las virtudes teologales ahí funcionando bueno pero a lo que voy en esas cuevas están pintados los animales y se supone pues que habrá también otro tipo de ceremonias no como la del oso sino simplemente pues ir a adorarlos quizá a pedirles que se dejen cazar bueno suponemos que tiene que haber que es ya una institución suponemos bueno yo yo lo afirmo taxativamente luego el dios el dios que no es religioso es el dios de aristóteles porque si pensamos en la figura de jesucristo tú lo has dicho hilvanando las dos bueno 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 pero el dios yo como soy ateo católico el dios de los judíos no lo controlo tan bien ni el de los musulmanes si pero ya 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 si ya lo entiendo pero déjame que te conteste con el dios de los cristianos que yo creo que se adecua perfectamente ¿no? bueno por favor déjame que lo explique jesucristo es dios es dios eso es lo o sea tiene el carácter luminoso es numen y a la vez es santo o sea tiene las dos características o sea que si estoy diciendo que dios no es religioso no es que lo estoy diciendo de 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 dios que es padre hijo de espíritu santo en el catolicismo ¿eh? sino que lo estoy diciendo del dios de aristóteles el dios de la teología natural no el dios de la teología dogmática eso es lo que quería decir bueno y bueno y desde luego de acuerdo con lo del concilio de Nicea está perfectamente asumido vamos que tienes toda razón que si yo creo que en parte si no lo he dicho que ya lo había dicho algo parecido gracias hola José Luis enhorabuena por tu conferencia yo quisiera hacer un par de preguntas la primera pregunta es sobre si cabría interpretar la crítica materialista como impiedad a que bueno se refiere respecto de lo sagrado referido a la interpretación de las obras sagradas como un producto de otra realidad metamérica una musa o divinidad que se expresaría en estas como la interpretación mitológica perdona ¿puedes hablar más despacio? es que no sí no te entiendo tú has puesto un texto en el cual bueno habla de la crítica materialista a los fetiches como una crítica de carácter impío entonces yo me preguntaba si cabría interpretar esta propuesta de impiedad filosófica como referida principalmente a las interpretaciones pues mitológicas o teológicas de las obras de arte sustantivo como emanadas o como si fuese una expresión de una realidad externa metamérica decía pues de una divinidad que se expresaría a través de esas obras o de las musas como la interpretación mitológica no necesariamente la única posible del ión de Platón donde el aedo o el artista está inspirado por una musa pero que como digo no es la única interpretación posible y no tanto a la interpretación de estas obras de arte sustantivo desde un punto de vista de un carácter enigmático porque ya no sería metamérico sino diamérico que es a lo que se refiere por ejemplo el padre Feijó en su teatro crítico universal con el término no sé qué el padre Feijó considera que hay determinadas obras de arte musical que tienen un no sé qué es decir algo que es inexplicable y que las hace ser pues obras que son realmente geniales que tienen algo de extraordinario de particular y que también pues en el caso de la crítica literaria recogió Ecaíts Ruiz en los últimos encuentros en La Rioja si no mal no recuerdo referido a la generación del 27 y entonces pues en estos casos ese no sé qué eso que tienen de enigmático pues ya no tiene ese carácter mitológico o teológico de que sea pues una emanación de una musa o de un dios sino que pues tiene otro sentido completamente diferente y entonces si bueno cuando habla de impiedad no se estaría refiriendo más al primer caso que al segundo es decir las interpretaciones mitológicas que al final serían lo que de manera más o menos oscura y confusa de piada pues expresarían el no sé qué materialista es decir lo que tienen en cuanto a referencia a la materia ontológica o general según la interpretación que se ha venido proponiendo y la segunda pregunta vendría a proponerte si no habría que distinguir de alguna manera también entre aunque coincidiendo que las obras de arte sustantivo tuviesen un componente sagrado incluso fetichista entre los fetiches de carácter bárbaro o religioso que tienen generalmente un carácter más superestructural pues por ejemplo de religiones primarias o secundarias respecto de las obras de arte sustantivo que ya no se pueden reducir a la condición del mero producto particular de un grupo o de una sociedad específica estoy pensando por ejemplo una sinfonía de Brahms o una pintura de Velázquez me explico no es lo mismo lo que pueda ser una pieza musical o una ceremonia religiosa de la tribu de los azande o de la tribu de los etoro si este tipo de fetiches si se lo quiere llamar así puede ser muy diferente de lo que pueda tener de fetiche por ejemplo una sinfonía de Brahms entonces si esta distinción por lo menos entre esos presuntos fetiches que ya tienen una sustancia muy importante una tradición técnica de la que carecen los primeros pues no sería también una distinción que hay que enfatizar e incluso hasta el punto de que lo que pudieran tener de fetiches no fuese lo que tienen propiamente sustantivos sino incluso lo que tienen de adjetivos muchas gracias bueno gracias a ti hombre Daniel bueno la verdad es que has dicho muchas cosas muchas cosas y respecto de la primera pues yo querría decirte que que ese no sé qué esas cuestiones pues yo lo que he hecho es relacionarlas con lo secreto también cuando hemos hablado de lo sagrado de acuerdo y he tratado de coordinar lo que implica lo sagrado con el arte de acuerdo hay cuestiones hay expresiones artísticas que tienen que ver con la primera fase y que van a tener que ver con un arte realmente sagrado que a la vez tiene que ver con una religión verdadera y que luego pues serán profanas también el arte profano estará sobre todo en la tercera fase de la religión cuando por ejemplo se suena un tedeum un tedeum porque se ha ganado una batalla esto lo cuenta bueno no recuerdo en qué texto y ahora lo estaba buscando pero no lo encuentro no lo encuentro lo que hace que sea sintético pues es lo que lo incomprensible que hace que todos se emocionen por la nueva situación de haber ganado esa batalla los militares son los que han ganado la batalla tendrían que alegrarse sin embargo con el sonido del tedeum con el sonido del tedeum se alegra toda la población y se puede decir que por ese alegrarse no de los soldados sino de la población entonces ese tedeum en ese momento se hace sustantivo por así decir o sea entendemos perfectamente el arte sustantivo cuando lo estamos aplicando a cuestiones que tienen que ver con el estado con los imperios en este caso ¿de acuerdo? y ahí bueno lo dice claramente y respuesta de lo último no sabría que contestarte tendría que pedirte que me lo volviera a repetir pero como eran tantas cosas igual si quieres ya hablamos luego me lo cuentas porque no he terminado de entender lo que me decías buenos días José Luis buenos días bueno voy a intervenir José Luis me llama la jefa de estudios bueno vale pues está bien quería comentar dos cosas la primera respecto a la identificación de lo sagrado con el arte sustantivo muy en la línea del no sé qué de la que hablaba Daniel y precisamente en uno de esos pasajes que has leído de bueno una de esas páginas hay una aclaración específica podríamos decir algo así para decirlo en términos de porfirio como un propio o como una diferencia específica del arte sustantivo que consiste en que el arte sustantivo dice bueno pues si todas estas cosas salen de la prosa de la vida como sale el arte sustantivo pero no se puede reducir a lo sagrado ahí hay un pasaje donde dice eso a mí ese pasaje me parece fundamental para que quede bien clara y delimitada la no reducción entre lo sustantivo y lo sagrado esa es una cuestión fundamental que me parece que tenemos que tener en cuenta o que como mínimo aunque después propongamos una reflexión sobre la idea de arte sustantivo y sobre lo sagrado es a tenerla en cuenta porque es un matiz fundamental creo yo y la segunda cuestión que quería comentar respecto a los secretos los misterios y los enigmas en un artículo del Catoblepas muy cortito por otra parte pero muy preciso y muy contundente de una densidad tremenda Gustavo Bueno establece la diferencia entre los secretos los misterios y los enigmas y los secretos para entre nosotros podemos decir que se refieren al eje circular porque los secretos remiten a los seres humanos y estos secretos son subjetuales o pueden ser también objetuales es decir donde los seres humanos quedarían envueltos en el propio secreto definimos a un ser humano por el secreto en el que está y entonces no deben de confundirse con los misterios porque en todo caso los misterios dice bueno son los secretos de Dios que tú mismo has dicho ahí muy acertadamente pero que no hay que confundirlos con los secretos podríamos decir esto no lo dice bueno pero podríamos decir nosotros que los misterios nos remiten en el eje angular porque son los secretos que tiene Dios los secretos que por eso por eso hablamos de misterios pero los enigmas ya no pueden ser confundidos con los secretos ni con los misterios habría que hacer una lectura de aquellos lugares de la producción de bueno donde aparece la palabra enigma también a la luz de estos textos de estos textos ¿por qué? porque entonces veríamos esa es la impresión que tengo pero no es una impresión total de todos los textos porque eso no lo he hecho pero la impresión que tengo es que en algunos momentos que utiliza bueno enigma está tomando perspectiva de mic de los actantes y en otras perspectiva de tic y entonces eso hay que leerlo con mucha sutileza porque la diferencia es muy sutil y hay que tener en cuenta ese texto porque entonces cambian las cosas cambian las cosas no sé si me entiendes lo que quiero decir no sé es el mejor homenaje con estas intervenciones que puedo hacer a tu conferencia oye pues y yo lo que voy a hacer es desde luego ampliar estas cuestiones porque son las primeras que me han sugerido a la hora de tratar el tema entonces mira me acuerdo ahora que lo has mencionado me acuerdo que esto existía pero no lo he leído este artículo y me ha venido bastante bien en su día sí que lo conocí no sé si lo leí entero con tantas cosas que leí pero lo miro y si quiero publicar esto y hay que cambiar algo desde luego que lo haré gracias Marcelino bueno pues nos vemos en 10 minutos con Atilana